La organización Amarillo y Negro DJ El Chicles Salsa 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 Traigo la salsa Y vengo pa'lante Pa'lante, pa'lante Con un caminante Salsa 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 Traigo la salsa Y vengo pa'lante Pa'lante, pa'lante Con un caminante Pa'lante, pa'lante Pa'lante, pa'lante I can't comment Pa'lante 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 Chao 보니까 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!